Hola, buenas tardes y bienvenidos al panel Experiencias de Aprendizaje Servicio como elemento de innovación docente organizado por la Oficina Universitaria de Aprendizaje Servicio de la Universidad Rey Juan Carlos dentro de las jornadas de innovación docente. Contamos en la mesa con expertos acreditados en aprendizaje servicio o en APS a los que quiero agradecer su presencia. Marta Albert Márquez, doctora en Derecho, profesora titular de filosofía del derecho de nuestra universidad y directora de la clínica jurídica de la Universidad Rey Juan Carlos. Dirige el máster en bioética de la Universidad Rey Juan Carlos y ha realizado varios proyectos de innovación docente relacionados con la metodología de aprendizaje servicio a través de la puesta en práctica de programas Street Law. Víctor Jiménez Cid, catedrático en microbiología en la facultad de farmacia de la Universidad Complutense de Madrid y coordinador del proyecto Micromundo basado en la estrategia pedagógica de aprendizaje servicio. Juan García Gutiérrez, doctor europeo en pedagogía, profesor contratado doctor en la facultad de educación de la Universidad Nacional de Educación a Distancia y director de la oficina de aprendizaje servicio de la UNED. Domingo Martín Sánchez, doctor en ciencias geológicas, profesor contratado doctor de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería y Minas y Energía de la Universidad Politécnica de Madrid y director académico de la Unidad de Emprendimiento Social, Ética y Valores en la Ingeniería en la Escuela Técnica Superior de Minas y Energía. Y Elena Peribáñez Blasco, doctora en ciencias y doctora en derecho público general técnico superior de la escala de administradores de la URJC, donde ha desempeñado diferentes cargos, como el de responsable de la Oficina de Derechos Humanos, colaborando en el desarrollo de diferentes proyectos de APS. Actualmente es jefe de sección en el campus de Bicalo de la Universidad Rey Juan Carlos. El aprendizaje servicio nace en las universidades para dar respuesta al creciente interés de la comunidad universitaria en el aprendizaje basado en competencias, en la innovación docente, en el reconocimiento de valores cívicos, éticos y sociales, en la educación superior y en el aprendizaje colaborativo, donde los protagonistas sean los propios estudiantes y el docente o los docentes adquiramos ese papel de meros facilitadores. Sin embargo, el aprendizaje por servicio es una metodología bastante novedosa y muy desconocida aún para muchos docentes y estudiantes. Por lo que la primera cuestión que quería plantearos es sobre la definición del aprendizaje servicio. ¿Cómo definiríais o qué es para vosotros el aprendizaje servicio? Hola, buenas tardes. Bueno, yo un segundo solo para agradecer a Rocío Samino por organizar este panel y por pensar en mí para estar en él y, por supuesto, pues a todos los que están ahí a cargo de estas jornadas tan interesantes y tan necesarias en la universidad. Voy a la pregunta, ¿qué es el aprendizaje servicio? Pues es una metodología de aprendizaje, más que se dice normalmente metodología docente, yo diría metodología de aprendizaje porque se pone el foco precisamente en el alumno. ¿En qué consiste? ¿Qué la caracteriza? Pues que ese aprendizaje va, no antecede, sino yo diría que se superpone a la prestación de un servicio a la comunidad. Y si me permitís que destaque una sola cosa que a mí me gusta mucho del aprendizaje servicio es que no atiende solo a lo que es, digamos, el crecimiento puramente intelectual del alumno, a la adquisición de conocimientos, sino que le presta una mirada pues muy integral. Y como ha dicho antes Rocío, también la adquisición de otra serie de valores que nos forman como personas pues son fundamentales en el APS y yo destacaría eso. Hola, bueno, gracias por la invitación. Vamos a ver, yo creo que lo importante del aprendizaje servicio es que rompe el hermetismo del campus realmente, saca la docencia universitaria a las calles, a la ciudad, a la comunidad, ¿no? Y desde el punto de vista de cómo refuerza el aprendizaje, pues hay que destacar que es una experiencia profesionalizante, es decir, los estudiantes trabajan en proyectos reales que se van a parecer mucho a lo que van a hacer luego cuando trabajen. Y además, por esa vertiente social que tiene, implica también emocionalmente a los chavales. Y lo que les emociona les motiva. O sea que, para mí, el valor real de este trabajo para ellos es la capacidad de motivación que tiene esta estrategia. A mí me, creo que me toca a mí. Muchas gracias, Rocío, por la invitación y a la universidad por organizar este tipo de jornadas. A mí me gusta mucho una definición un poco más academicista, quizá, del aprendizaje servicio que es de la red universitaria de aprendizaje servicio, que lo entiende como una propuesta docente y de investigación que integra el servicio a la comunidad y el aprendizaje académico en un solo proyecto que va a permitir al estudiante formarse trabajando sobre la base de necesidades reales del entorno con el objetivo de mejorarlo. A mí me gusta el aprendizaje servicio, o sea, me gusta hablar del aprendizaje servicio como un enfoque. No tanto como una metodología, aunque es una metodología, precisamente también por lo que ha dicho Marta y lo que ha dicho Víctor. O sea, yo entiendo que es un enfoque y no solo una metodología porque implica la investigación, implica una filosofía educativa de cómo un profesor se puede relacionar con los estudiantes, cómo los estudiantes se pueden relacionar entre ellos, cómo los estudiantes se relacionan con los contenidos, cómo toda la comunidad académica se relaciona con el entorno. Me parece que es un poquito más que una metodología y es un enfoque que enriquece mucho y yo creo que desde la perspectiva de Bolonia, de alguna forma, integra o plasma en las asignaturas todo lo que quiere o todo lo que pretendía esa reforma de Bolonia. Domingo, perdona, no se te escucha. No sé si puedes conectar el micrófono. Elena, si quieres ir comentándonos tu apreciación mientras Domingo conecta el micrófono. Ala, lo tiene conectado, sí. ¿Ya? Si no me equivoco, creo que sí. No, lo ha desconectado. Estoy viendo ahí que se embutea él solo. Bueno, pues como la parte más formal está dicha y a la espera de que entre el compañero, aparte de dar las gracias a todos, a la organización, a los compañeros, a los que están al otro lado de la pantalla, aunque no nos veamos, y a Rocío. La definición formal está hecha y me gusta la idea de quedarme con que es un enfoque, una manera de enfocar, la manera de aprender desde el punto de vista experiencial. Incluso me atrevería a decir que en algunos casos es una auténtica experiencia de vida. Porque en la mesa anterior, Carmen Molina ha dicho que entre las competencias que se está obligado a trabajar en la universidad, está la del compromiso ético. Y la finalidad que busca el aprendizaje por servicio es no solo crear o ayudar a generar ciudadanos críticos, sino que, bueno, a la obligación que tenemos de hacer que los profesionales sean competentes, que también salgan comprometidos socialmente. ¡Qué buena falta hace! En un mundo excesivamente individualizado, ahora estamos aprendiendo la importancia de la sociedad y de estar en grupo y lo que eso significa. Y creo que Domingo ahora sí que tiene el microactivo. Sí, sí, ahora sí. Muchas gracias, Rocío, y demás compañeros. La verdad es que es complicado definir el aprendizaje de servicio delante, bueno, detrás de todas las definiciones que habéis hecho vosotros. La verdad es que me deja poco margen, ¿no? Yo me quedo de la parte de Juan, porque, bueno, evidentemente navegamos en los mismos mares, ¿no? Y yo voy hacia la definición que hizo Luzer Butler, del Centro Promotor de Aprendizaje y Servicio de Cataluña, que iba en la idea de que era una propuesta educativa. Hablaría de una metodología docente innovadora que combinaba los procesos de aprendizaje y de servicio de la comunidad. Era un proyecto, en fin, prácticamente lo mismo que ha dicho Juan. Pero yo le daría una vuelta más, ¿no? Y también es una herramienta que creo que los gestores dentro de las universidades no están aprovechando suficientemente, porque ya tenemos mandatos desde la CRUE, desde la propia Comisión de Sostenibilidad, que nos están diciendo, en el 2015 nos dijeron que teníamos que hacer cosas que fuesen avanzando en el ámbito del marco de la responsabilidad social universitaria. Y esto, la verdad, es que en el ámbito de la sostenibilidad es fundamental, ¿no? Yo creo que es una estrategia que para los gestores todavía no han descubierto, pero puede ser una herramienta muy importante. ¿Y qué premisas creéis que debe tener una actividad para que se considere, para que utilice la metodología de aprendizaje y servicio? ¿Cómo podemos diferenciar, desde el punto de vista docente, por ejemplo, una actividad de APS y una actividad de voluntariado? ¿O unas prácticas curriculares y unas prácticas que se hayan realizado o que se vayan a realizar a través de la metodología de aprendizaje y servicio? ¿Un trabajo fin de grado al uso? ¿Un trabajo fin de grado que utilice esta metodología? ¿Cómo es posible diferenciar una cosa de otra? Hombre, yo creo que aunque a lo mejor desde fuera puede parecer todo un poco difuso y quizá a las personas que no están familiarizadas con el APS pueda generarles cierta confusión. Pero a mí me parece que es claro, es muy claro. Si me permitís, por ser menos así académica, os pongo un ejemplo que me llamó la atención. El otro día estábamos, bueno, hace ya algún tiempo, estábamos haciendo el proceso de selección de los estudiantes para hacer las prácticas en la clínica jurídica. Y uno de ellos nos dijo, pues yo he hecho voluntariado, pero nunca podía ayudar con lo que yo estoy estudiando, con la de cosas que yo sé y no las puedo usar. Y claro, y puedo ir pues a ayudar. Pero yo que estudio Derecho no puedo ayudar con lo que estoy aprendiendo. Al voluntariado le falta, digamos, no que le falte, sino que es una cosa distinta, ¿no? La parte de aprendizaje a la práctica le falta la parte de servicio. En unas prácticas convencionales no hay por qué prestar un servicio a la comunidad, como es lógico, ¿no? Y aunque se pone la teoría en práctica, pero falta esa voluntad de prestación de un servicio social. O sea, yo creo que se distingue muy bien, ¿no? Sí, bueno, sí, en esa línea yo creo que un proyecto de aprendizaje servicio tiene que conjugarlo todo. Pero tiene que tenerlo todo realmente para ser un proyecto de aprendizaje servicio. Tiene que tener, bueno, pues un objetivo de aprendizaje en el sentido de que el conocimiento del área se tiene que plasmar en un proyecto docente que implique actividades evaluables. Pero también tiene que tener un objetivo de servicio y, por tanto, pues tiene que tener un impacto en la comunidad, un impacto en la sociedad bien definido. Por tanto, tiene el elemento de las prácticas, evidentemente, porque al fin y al cabo muchos de los proyectos, en concreto en ciencias donde yo trabajo, pues realmente tiene una parte que es práctica, que los chavales trabajan con las manos y, por otro lado, pues tiene características, evidentemente, del voluntariado, que es lo que, bueno, pues hace distintos a estos proyectos y los, bueno, los, digamos, les da ese valor social y emocional que tienen. Lo que sí que es cierto es que muchas veces la confusión viene porque muchos profesores ya están haciendo, incluso sin saberlo, aprendizaje servicio. Muchas veces en las disciplinas que son más de ciencias sociales hay una dimensión de servicio a la comunidad que en los practicum, en las prácticas, en las prácticas, incluso las extracurriculares, el voluntariado universitario, o sea, hay determinado tipo de prácticas que se acercan mucho al aprendizaje servicio. Entonces, para mí la nota más característica es justamente el nexo que hay entre el aprendizaje y el servicio. Se tiene que dar, como decíamos antes en la definición, de manera conjunta. Eso no quita para que efectivamente haya incluso, pues, bueno, muchas prácticas que sean aprendizaje servicio que no tengan la etiqueta, porque muchas veces también nosotros somos muy de etiquetar, ¿no? Y muchas veces quizá no hace falta esa obsesión con etiquetar todo el tipo de aprendizajes que hacemos, ¿no? A ver, yo creo que efectivamente tenemos que, si algo se caracteriza, probablemente se caracteriza el APS porque se intenta quitar esos corsets que tienen otras metodologías, ¿no? Eso es importante, pero dentro de que efectivamente es una metodología educativa que es bastante voluble, sí que es verdad que nos estamos encontrando, sobre todo los que nos dedicamos a evaluar algún tipo de proyecto de este estilo, en que hay cierto confusionismo entre lo que es el voluntariado o lo que es el trabajo de campo o las actividades voluntarias esporádicas, ¿no? Yo creo que, a ver, yo cuando os lo cuento a mis alumnos, lo que les intento transmitir es que hay dos conceptos, que es el aprendizaje y el servicio, que si los conjugamos, de alguna manera nos forman lo que es todo en sí, ¿no? Entonces, si decimos que hacemos un aprendizaje muy grande y un servicio a la comunidad grande, estamos en el ámbito del aprendizaje-servicio, mientras que si lo que tenemos es un aprendizaje alto, pero un aprendizaje bajo, mejor dicho, y un servicio también alto, pues tenemos un voluntariado. Y ahí moviéndonos en esa conjunción de más o menos aprendizaje y servicio, es donde podemos, de alguna manera, centrar el tiro. Dicho esto, estoy con Juan. Yo creo que tenemos que alejarnos y hay mucha gente que está haciendo aprendizaje y servicio y no lo sabe. A mí me gustaría añadir un elemento que es distintivo del aprendizaje por servicio y que todavía no se ha mencionado, que es difícil, es lo que no se han hablado. Y es fundamental la reflexión, el centrarse en periódicamente ejercer una reflexión individual y colectiva para no solamente hacer un análisis de lo que está pasando respecto de cómo materializamos lo aprendido en el aula como profesionales, sino también incluso las propias experiencias, la vivencia personal. Eso deja una huella o puede dejar una huella muy profunda. Y también el hecho de que sistemáticamente tiene que haber un seguimiento y una evaluación que es recíproca, donde va a haber una interacción con quien recibe el servicio y que nos va a ir diciendo. Muchas veces cuando haces cooperación o voluntariado, pues hay un momento que te sientes bien, pero tampoco te deja una huella profunda, te has ido y acabado. De la otra manera, el receptor te va a expresar y va a seguir interactuando contigo. Yo creo que eso es tremendamente enriquecedor para los alumnos. Eso sí que deja, por eso antes he hablado de que en algunas ocasiones puede llegar a ser incluso una experiencia de vida. Habéis comentado, tanto al responder a la primera cuestión como en la segunda cuestión, algunos de vosotros habéis mencionado las palabras innovación educativa. De hecho, estamos en las jornadas de innovación educativa y me gustaría preguntaros si consideráis esta metodología o este enfoque de aprendizaje-servicio como una metodología de innovación educativa y por qué. Hombre, yo creo que evidentemente representa una innovación respecto a, pues por todos los cambios que hemos, y todas las cosas nuevas que aporta el APS que estamos comentando. En relación también con lo que decía antes Elena, pues también es muy significativo el proceso de reflexión, yo creo, por parte de los alumnos en cuanto a su propia autoevaluación. Yo creo que eso es un elemento que les hace también, les ayuda muchísimo a aprender y me parece que es súper innovador. Ahora, esto, por ejemplo, en el ámbito jurídico nos ha pasado mucho tiempo que hemos estado haciendo APS sin saberlo. Las primeras clínicas jurídicas, por ejemplo, surgen con la gran depresión en Estados Unidos. Y porque es algo como, no sé cómo decir, muchos de mi disciplina, que es la filosofía del derecho, estamos involucrados en esta cuestión tan práctica como el APS. Yo creo que también porque la propia reflexión en torno a la justicia en un momento de tu vida académica te lleva también a la acción, en cierto modo. Quiero decir, en mi mundo, por ejemplo, pues pasa mucho esto. Que es verdad que luego esa forma práctica de enseñar el derecho se consolidó más en Estados Unidos y en el mundo anglosajón que en el continente, que también el positivismo jurídico lo puso un poco complicado. Pero bueno, que en parte es innovadora y en parte es casi un clásico. A mí me pasó un poco igual. Yo un día quedé con mi amiga Caroline Jerome y me dijo, lo que tú quieres hacer tiene un nombre y se llama Aprendizaje Servicio. Yo como hombre de ciencias e ignorante en cualquier aspecto educativo no tenía ni puñetera idea. ¿Es innovación el Aprendizaje Servicio? Hombre, yo creo que sí y no. Es decir, sí, en el sentido de que, jolín, es una plataforma en la que puedes innovar muchísimo. En el momento que te das cuenta de sus posibilidades se te van a ocurrir muchísimas ideas para innovar. Pero en realidad no. En realidad es algo más amplio. Es una plataforma infinita. Es una filosofía de trabajo que te saca la universidad a la calle y en la que cabe toda la metodología de innovación docente que se ha desarrollado intracampus. Se puede aplicar ahí y se puede expandir. Así que, bueno, en ese aspecto, pues efectivamente es, digamos, no sé qué deciros, un pequeño universo en el que llevar a cabo, bueno, pues una extrapolación de todo lo que hemos aprendido en innovación docente dentro del campus. Para mí la innovación consiste en buscar la mejora de la calidad de los aprendizajes de los estudiantes. De hecho, nuestro proyecto fue un poco así como surgió, buscando cómo mejorar la calidad del aprendizaje que tenían, cómo desarrollar mejor un determinado tipo de competencias. Fue así como llegamos al aprendizaje de servicio. Entonces, yo considero que es innovación o, en general, las innovaciones educativas o mejoran los aprendizajes, mejoran algún elemento del aprendizaje o, si no, no son innovaciones. Y luego a mí un elemento que sí que me parece importante para destacar del aprendizaje de servicio es que promueve mucho la autonomía, la libertad y el pluralismo. O sea, tiende a hacer del estudiante, tiende a que todo gire, todo el aprendizaje gire en torno al estudiante. Entonces, también es muy importante desde el punto de vista de atención a la diversidad. No solamente en contextos de discapacidad, sino que no todos aprenden igual. Y con estas fórmulas yo creo que podemos establecer puentes entre distintas culturas pedagógicas. Es muy interesante que la gente de filosofía del derecho sea la que apunta al aprendizaje de servicio, que es un elemento muy práctico. Yo, que soy de filosofía de la educación, soy también el que está promoviendo el aprendizaje de servicio. Entonces, ese puente entre culturas más teóricas y culturas más prácticas o experienciales, también me parece que es un elemento muy innovador. Y luego, situar al estudiante en el centro de su proceso de aprendizaje, también me parece que es muy importante para destacar. A ver, yo creo que para definir la parte innovadora que tiene el aprendizaje de servicio, es importante centrar el punto de vista en cómo te acercas. Yo creo que lo que estaba diciendo Juan es súper importante. O sea, no es lo mismo acercarse desde el mundo de la educación que desde el mundo de la ingeniería. Nosotros entramos en el ámbito del aprendizaje de servicio porque lo que estábamos buscando era infundir valores. O sea, acercar a nuestros ingenieros la parte más humanística. Nosotros éramos conscientes de que la formación que se le daba a nuestro centro en competencias específicas era potente, era robusta, pero nos estábamos dando cuenta con lo que tenemos en la sociedad que quizá en eso fallábamos un poco. Entonces, con otro tipo de enseñanzas o con otro tipo de formas de contarla prácticamente lo mismo, lo que intentamos es darles ese barniz de valores que debería tener. Y yo creo que para los ingenieros en un principio acercarse a través del aprendizaje de servicio es una manera importante porque de alguna manera lo que hace es que les saca del aula, que eso es la parte fundamental, les saca y les hace centro de su propia educación. O sea, nos hace que detecten el propio problema, les hace que detecten las propias necesidades que busquen. Y la parte innovadora casi más importante, tan importante como la que estamos hablando, es que ellos de alguna manera empiezan a pensar en términos de buscarse su propia empleabilidad. O sea, les hacemos pensar para que no se transformen en futuros funcionarios o en futuros números dentro de una empresa, sino que sean capaces de detectar una necesidad y generarse su propio trabajo. Hombre, si lo miramos como en el origen en el tiempo, pues alguien nos puede echar en cara de que muy innovador no es porque hace muchos años que se viene practicando. Pero claro, también es cierto que es importante ver dónde se practicaba. Y aquí se ha venido a decir, vosotros lo habéis estado comentando, la gente muy practicona y donde haya una escala de valores ahí que se lleva a la calle y donde se tiende a devolver lo que la sociedad te da. Es decir, cuando te sientes parte de ese grupo y rompes tu individualidad. Es decir, en el mundo sajón esto se viene haciendo mucho tiempo. Aquí no hace tanto. Entonces nos resulta más innovador desde un punto muy estricto del término. Y creo que es muy necesario, insisto, muy necesario. Sí que es una manera muy innovadora si se hace bien y se debería en estos momentos, creo que de las universidades públicas, para mí incluso hay una obligación moral de darle un empujón al aprendizaje por servicio, por las circunstancias en las que nos estamos, es una manera muy innovadora de hacer una transferencia. Tanto que se habla de la universidad y el transferencia de conocimiento. Por mí, a usted le vamos a transferir no solo el conocimiento, también el expertise. Entonces, desde ese punto de vista, me parece innovador. Desde luego, aquí en España se está entrando poco a poco y todavía hay muchas, aunque todavía hay muchas confusiones respecto de voluntariado, cooperación y demás. Pero bueno, también todo se irá aclarando. Incluso, muy bien que os decía Domingo, en el ámbito de la sostenibilidad y las cosas. Entonces, claro, pero es que la gente empieza a confundir y piensa en sostenibilidad en términos ambientales y se olvida de la patita social de las personas que estamos ahí. Y bueno, pues yo creo que todo esto se va a ir corrigiendo y que con las circunstancias que vivimos se va a corregir muy deprisa. Esperemos que también sepamos capaces de encauzarlo para que se reconduzca bien. Domingo ha comentado antes, ahora también aludía a Yolena, que una de las líneas definidas por la CUE es que avance la sostenibilidad y la responsabilidad social universitaria. Y yo creo que respondiendo precisamente a estas líneas, se ha intentado en los últimos años institucionalizar el aprendizaje de servicio en las universidades con las creaciones de las oficinas universitarias de aprendizaje de servicio. Y a este respecto quería preguntaros si consideráis que realmente es necesaria la creación de estas oficinas de aprendizaje de servicio. Ya enlazo con una pregunta que nos ha hecho una de las asistentes, ¿por qué es necesaria esta existencia de las oficinas y en qué consiste realmente? ¿Cuál es el cometido de estas oficinas? Bueno, yo en términos generales diría que sí, claro que es necesaria la institucionalización de la APS. Y ahí también yo me sumo a lo que decía antes Elena, en las universidades públicas a mí me parece que tenemos una deuda importante ahí y un papel que jugar ahora. Y no solamente en términos de la universidad en su conexión con la comunidad, con el entorno cercano, sino también hacérselo ver a los propios alumnos. A mí me parece importante. Están disfrutando de una enseñanza que es pública y también pues yo creo que es bueno que ellos vayan procesando el hecho de que, bueno, también está bien que eso revierta en el bien de la comunidad que está contribuyendo al sitio donde ellos están sentados. Pero en relación a la institucionalización, a ver, yo creo, y ya está feo a lo mejor que lo diga en este foro, que todos los profesores universitarios tenemos un puntito un poco ácrata, ¿no? Y la cuestión de la institucionalización de las cosas igual no es la mejor noticia para nosotros. Pero yo creo que ahora mismo, tal y como está la universidad española y creo que europea, con esos procesos de acreditación, de garantía de calidad, que como todos sabemos tienen su parte fundamentalmente positiva y esa montaña de evidencias que cae sobre nosotros con la que a veces sentimos que nos aplasta, ¿no? Pero en ese contexto, si uno no institucionaliza la APS, es que el profesor es que no le da la vida. O sea, yo creo que tú no puedes pedir a un profesor y ahora hazme un APS y tú dices, ¿y luego dónde me lo pongo? ¿Sabes? En el currículum, por ejemplo. Yo soy completamente honesta, ¿no? Yo creo que el APS tiene puesto ese componente, ¿no? Porque es apasionante y maravilloso y a todos nos gusta hacerlo porque sí, pero es bueno que nos apoyen, tener un respaldo porque si no el síndrome del burnout, pues también viene. Sí, bueno, debería institucionalizarse. Yo creo que para eso están las oficinas que sean, bueno, atienden de hecho a una demanda que viene por parte incluso del Ayuntamiento de Madrid, que en un momento se volcó en el tema del aprendizaje servicio y de todas maneras, por ejemplo, las universidades públicas, las universidades grandes, en este momento está ahí como una opción y nosotros trabajamos en ello de manera voluntaria. Sería bonito institucionalizarlo, pero sería muy difícil, ¿no? Vendrían los de ordenación académica y nos dicen, ¿estáis locos? ¿Qué queréis hacer aquí? No me toquéis los créditos, ¿no? Entonces, bueno, realmente es una opción. Yo, más que institucionalizar el aprendizaje servicio, lo que sí que creo es que los campus tienen que abrirse más a la sociedad y el aprendizaje servicio es una herramienta óptima para ese objetivo, ¿no? De hecho, bueno, pues la sociedad nos está demandando un retorno que no necesariamente es el producto final, es decir, esos egresados que van a ser los profesionales que van a regir la sociedad en el futuro. No, es que durante el momento del aprendizaje también podemos aportar cosas y esto es lo que este tipo de proyectos favorece. Entonces, bueno, una cosa es institucionalizar y otra cosa es tenerlo ahí como herramienta, pero desde luego esto es un debate que debería estar en los rectorados. Yo retomo las palabras de Víctor y vaya por delante el agradecimiento, aquí me pongo en plan institucional, de las universidades públicas madrileñas al ayuntamiento, a las dos corporaciones, una que lo inició y otra que lo está dando continuidad. Yo creo que beneficia al final a la calidad de la educación superior en la Ciudad de Madrid, en la Ciudad de Madrid, y yo creo que esto es algo que, bueno, independientemente de las ideologías, es algo que todos podemos estar de acuerdo y todos podemos apoyar. A mí me parece que la institucionalización o el que exista en la oficina de aprendizaje y servicio es interesante y es positivo por dos razones. Unas razones que tienen que ver más con el profesorado, con el respaldo a los procesos innovadores del profesorado, como decía Marta, a todos los niveles. También porque es verdad que en la innovación educativa no somos conscientes, pero en este mundo que va hiperacelerado, para que exista innovación, para que exista calidad docente, buena y que esté sostenida en el tiempo, hace falta reflexión, hace falta una serie de elementos que requieren de tiempo. Y muchas veces este tipo de oficinas lo que generan es un parapeto, una protección, una ayuda a que los profesores puedan desarrollar este tipo de procesos, este tipo de actividades, este tipo de experiencias, con un respaldo que es muy importante. Por otra parte, también es importante desde un punto de vista institucional. Lo hemos estado diciendo, lo habéis estado diciendo. Antes, Domingo hablaba de la sostenibilidad. El aprendizaje de servicio tiene que ver con la solidaridad y con la sostenibilidad. Desde un punto de vista institucional, como universidades, es muy importante un ámbito, un espacio, donde de alguna forma, por eso antes hablaba de enfoque, donde se alinean esos tres pilares que tiene la universidad. La docencia, la investigación y la transferencia de conocimiento, la responsabilidad social. Me parece que la oficina de aprendizaje de servicio tiene que ver con cómo la universidad alinea su estrategia en esos tres pilares que sostentan la propia institución. Entonces, desde las oficinas, yo creo que se hace un trabajo hacia afuera y también hacia adentro, en ese sentido. Y, bueno, a mí me parece que es necesario y es positivo. También cada universidad y el aprendizaje de servicio dentro de cada institución lleva sus propios procesos y su propia madurez. A lo mejor en unas instituciones se denomina con, no sé, con un título de oficina de universidad de aprendizaje de servicio y en otras instituciones, pues son otras oficinas, otros departamentos, o otros centros de quien depende, ¿no? Pero que exista un ámbito donde pensar estas cosas y donde ponerlas en práctica a mí me parece que es esencial y es fundamental. Bueno, yo además, me imagino que cada uno en su propia universidad, en su propio entorno tendrá unas condiciones determinadas, ¿no? Pero yo quiero contar un poco el entorno en el que yo me movía y era que en la universidad en la que yo desarrollo mis funciones, que es la Politécnica, éramos cuatro o cinco francotiradores los que nos dedicábamos a hacer este tipo de cosas. Entonces, de buenas a primeras, pues hay una petición por parte del ayuntamiento para que desarrollemos este tipo de actividades, este tipo de metodología y, bueno, pues los que estábamos allí, francotiradores, vamos hacia adelante porque nos apuntamos, vemos un charco y nos metemos. Y esto nos gusta y nos motiva y vamos hacia ello. Pero, claro, cuando esto empieza a coger un poco de cuerpo, sobre todo cuando empieza a haber dinero y prestigio, pues hay mucha gente que se apunta al carro. Y, evidentemente, la mejor forma de que tú entiendas que esto es algo que va a ir para adelante es porque tu universidad desarrolla estructuras verticales que promocionan. ¿Y en qué promocionan fundamentalmente? Bueno, pues hay una cosa que en APS es muy complicado, que es buscar entidades sociales que, de alguna manera, apoyen este tipo de actividades o colectivos al borde de la exclusión o gente que te oriente y que te diga si vas bien o vas mal. O sea, que yo creo que eso es bastante importante. Pero hay otra parte que es súper importante, que nosotros cuidamos mucho, y es que el APS se revela como una actividad docente, una actividad formativa en la que se ponen en contacto los tres colectivos. O sea, son pocas las veces en las que en una actividad de este estilo, en la de aprendizaje y servicio, puede colaborar el PAS, el PDI y los estudiantes. Entonces, suele ser muy poco habitual. Es verdad que el PAS entra muchas veces en laboratorios, pero no de la forma en la que entra el aprendizaje y servicio como un ente, como una persona, como alguien más, como uno más dentro del grupo. Entonces, bueno, es importante. Y luego, fundamental, fundamental para los que nos dedicamos a la docencia, es que el hecho de que tengamos un respaldo y que la institución de administración se desarrolle, nos va a ayudar mucho para los conocidos sexenios de transferencia. Es que es fundamental. Si las universidades no creen en esto, es tontería que sigamos por ese camino. No me refiero a que dejemos el APS, pero que vayamos en esa dirección. Entonces, las universidades tienen que creer. ¿Y cuál es la forma de creer? Pues apostar por ellas. ¿Y cómo se apuesta? Pues a través de oficinas y creando estructuras verticales. Bueno, como yo pertenezco al lado oscuro de la fuerza. Me refiero a la parte de la administración esa siempre. Pues tengo que decir que sí, que sí, que hace falta. Os doy la razón. El Ayuntamiento de Madrid tuvo una magnífica idea. La empezó a promover. Y el actual equipo de gobierno la mantiene porque sabe que hace falta. Entonces, ¿qué sucede? Desde mi punto de vista, obviamente, al pertenecer a la parte administrativa, yo veo por experiencias propias que hace falta por dos motivos. En un lugar porque, como muy bien ha dicho Domingo, a ver, de la voluntad, pues llega un momento que tú tienes mucha voluntad de meterte en los charcos y en uno de ellos vas y te ahogas si no tienes las ayudas necesarias. Es decir, hace falta una unidad administrativa, se le llame como se le llame, de la importancia que le quiere dar cada institución, porque ahí todo compromiso político, como digo yo, si no lleva medios al lado, ni es compromiso, ni es nada. Es mera charlatanería y palabrería. Ahora, cuando ya empiezas a poner medios, y esos son recursos humanos y recursos económicos, aquello puede empezar a crecer. Porque si solo son personas en una institución las que trabajan, aparte de que se ahoguen, que si inevitablemente llega un momento que se ahogan o se cansan o ya no pueden más, pues es que la institución también se está jugando el nombre. O sea, si esas personas se van y todo queda empantanado, ¿quién sigue con el APS? ¿Quién conjunta a la gente que hace APS? ¿Quién ayuda a decir, mira, tu proyecto casi es de APS, pero le faltan tales cosas para redondearlo un poco más? O sea, esas estructuras administrativas no deben ser para generar burocracia, que es muchas veces lo que se piensa. Administración, burocracia, no. Pero es el pilar en el momento en el que todo se mueve, donde tú sabes que puedes acudir para que te den información, para que te den orientación, incluso para que se genere capacitación, para que desde otras instituciones sepan a dónde acudir para crear redes, redes puntos de encuentro para poder hacer incluso cosas conjuntas, como muy bien habéis dicho, donde llegar en nombre y representación de la institución a la que perteneces, es decir, vengo en nombre de la universidad, la que sea, estamos desarrollando estas actividades y creemos que podríamos colaborar con ustedes y hacer de interfaz. Es decir, esa unidad administrativa, que la podemos llamar como queramos, yo creo que puede hacer esa labor para que el profesorado sepa a dónde acudir, el alumnado también pueda dirigirse a él, desde fuera puedan ir a este punto, y que además sirva de garantía de calidad, porque luego pueden pasar cosas, pueden pasar cosas. En algunas actividades de aprendizaje por servicio, pues existen determinados riesgos y un profesor solo, con toda su buena voluntad, pues a lo mejor no ha cubierto todos los aspectos que se deben. Y entonces, pues, también hay que preservar a la propia institución. Antes he hablado que el aprendizaje por servicio tenía elementos que ni el voluntariado ni la cooperación tienen o no tienen por qué tenerlo de forma sistemática, que es esa parte de reflexión y esa parte de evaluación recíproca. Y entonces, pues, hay que ver cómo se hacen esas evaluaciones. Y no todo el mundo no se ha aprendido. Las metodologías, cada cual adopta la suya, más o menos variaciones, y entonces, yo creo que esas unidades administrativas son un buen punto de referencia en cada centro para interactuar hacia adentro y hacia afuera. Sí, me gustaría, porque estamos dando pinceladas de lo que es el aprendizaje servicio, pero es cierto que, como bien comentáis, si algunos docentes no han hecho nunca, no han utilizado nunca el APS, pues a veces es complicado intentar conocer qué características deben tener las actividades y cómo se puede realizar una actividad de aprendizaje servicio dentro de una asignatura, de una titulación, etc. Entonces, sí me gustaría que compartierais con todos nosotros algún proyecto o alguna actividad de aprendizaje servicio en la que hayáis colaborado o que se lleve a cabo en vuestra universidad con éxito para así poder ilustrar cómo se organiza una actividad de aprendizaje servicio. Si quieres, Víctor, puedes comenzar contándonos tu proyecto de Micromundo. Vale. Estoy intentando compartir la pantalla. ¿La veis? Sí, se ve perfectamente. Vale. Bueno, pues os lo cuento en un par de minutos. Micromundo es un proyecto de aprendizaje servicio que está, bueno, pues basado en un tema de salud global que es la resistencia a los antibióticos y es un tema en el cual llevar cultura científica a la sociedad pues es bastante importante. Entonces, llevamos trabajando ya unos cuantos años y os voy a contar un poco cómo va. Bueno, simplemente deciros que este tema está en el punto de mira pues de la Organización Mundial de la Salud, de la Asamblea de Naciones Unidas, etcétera, etcétera. Incluso habréis visto este simbolito que son como dos corazones entrecruzados que lo llevaba el otro día hasta Fernando Simón en su rueda de prensa que es precisamente igual que el lacito rojo para el SIDA pues para concienciar sobre este problema. ¿Qué hay detrás de esto? Bueno, pues las resistencias antibióticos fijaos que esto ahora es una golosina al lado de la COVID pero bueno, causan 33.000 muertes al año en Europa. Es un problema que la Organización de las Naciones Unidas lo tiene si veis aquí abajo al mismo nivel que las inevitables pandemias virales y de hecho pues es una de las prioridades en salud pública para el siglo XXI y bueno, simplemente consiste en que las bacterias evolucionan no descubrimos nuevos antibióticos y entonces se generan estas superbacterias que son ya muy difíciles de tratar y bueno, pues si no usamos bien los antibióticos pues estamos agravando el problema. Desde el punto de vista pedagógico tiene muchas aristas porque bueno, pues hay que abordarlo desde una estrategia que llamamos One Health que por un lado implica salud humana por otro salud animal y por otro salud medioambiental por eso en este proyecto estamos los de la Facultad de Farmacia y Medicina los de la Facultad de Veterinaria y los de la Facultad de Biológicas porque parte de la gracia que tiene esto es la multidisciplinaridad. Entonces, ¿en qué consiste el proyecto? Bueno, pues los objetivos de servicio son llevar a la sociedad cultura científica en salud global sobre este tema en concreto, sobre el tema de la resistencia bacteriana en el entorno One Health y bueno, pues el uso racional de los antibióticos y a la vez como es un proyecto de ciencia ciudadana que desarrollamos en institutos de enseñanza secundaria y bachillerato, lo que pretendemos es crear vocaciones en los estudiantes de este nivel hacia los grados STEM, hacia los grados universitarios y también hacia la investigación en biomedicina. ¿El cómo lo hacemos? Pues como os digo, con un proyecto de ciencia ciudadana involucramos a nuestros estudiantes como objeto del aprendizaje en llevar un laboratorio de microbiología para que los investigadores sean los chavales de los institutos con un proyecto que bueno, viene de, se ideó en Estados Unidos realmente, aunque allí no lo hacen por aprendizaje de servicio sino que simplemente una actividad interna en los grados y nosotros pues lo sacamos a la calle e involucramos a la comunidad de alguna manera, especialmente a los jóvenes estudiantes en este proyecto. Bueno, el aprendizaje de servicio lo estructuramos de la siguiente manera. Trabajamos en grupos con una estructura piramidal. Está el puñetero amo que es el jefe aquí que es el que coordina a los estudiantes universitarios que están por debajo de él en la pirámide que son los responsables realmente de diseñar la estrategia de actuación en los centros educativos y luego pues todo el personal investigador que son estudiantes de, normalmente de tercero o cuarto de la ESO o de primero de bachillerato y lo que hacemos es montar esta estructura. Y bueno, pues así llevamos el aprendizaje de servicio a cabo. No sé si ya he dejado de compartir, sí, ¿no? Muchas gracias, Víctor. Creo que es uno de los proyectos que se consideran, además, por los expertos en APS más interesantes. También por unir a distintas facultades en un mismo proyecto, con lo cual, bueno, pues gracias por compartirlo con nosotros. Domingo, si apetece compartir vuestra experiencia. A ver si me deja darle al botoncito, no sé qué pasa, que tengo problemas. ¿Estoy habilitado para compartir? Sí, estáis habilitados todos para compartir. Pues a mí no me deja. No me deja. Bueno, si quieres contarnos la experiencia, aunque no puedas compartir con nosotros la presentación, si nos la quieres ir comentando igualmente. Sí, bueno, la puedo comentar. Es una pena porque me había currado aquí una presentación espectacular de las que jamás habéis visto una cosa parecida, pero bueno, visto que me estáis bloqueando aquí, voy a intentar hacerlo como pueda, ¿vale? Es que es raro, es rarito porque no se ve. Bueno, nosotros vamos con, fundamentalmente vamos con tres líneas, ¿no? Nosotros definimos nuestra actividad como el aprendizaje y servicio en la ingeniería y tenemos tres líneas. Una primera línea que de alguna manera se llama Educando para corregir la desigualdad, otra línea que es de pobreza energética y otra línea que es de lo que hemos definido como el proyecto Enseña. Yo quisiera contaros solo una porque evidentemente las tres es complicado. Las dos que no os voy a contar se definen propiamente dichas, La pobreza energética es una, evidentemente es algo que conocemos todo y el proyecto Enseña es un proyecto en el cual nos metemos en los institutos con colectivos al borde de la exclusión social con nuestros alumnos para formarles en asignaturas o en temáticas relacionadas con la ingeniería, física, matemáticas, química. Entonces, el otro tema que tratamos es Educando para corregir la desigualdad. Nosotros lo que tratamos aquí no son competencias específicas, contratamos, contactamos con temas, necesitamos contactar con competencias sociales, lo que nosotros llamamos competencias sociales, competencias más relacionadas con la gestión de grupos, más relacionadas con el liderazgo, más con las habilidades un poco más sociales. Entonces, tenemos tres, la primera de ellas que es, nace por la colaboración con, la primera línea que es con la colaboración de Casio con la Fundación Ana Bella y el Colegio María Inmaculada en el cual se llama Registradas. Formamos a un colectivo de mujeres al borde de la exclusión social en cómo manejar cajas registradoras y cómo, de alguna manera, aprender el protocolo dentro de las casas. Son dos actividades que hacemos ahí con esos colectivos. Otro es Cocinados, que ahí lo que hacemos es nos metemos en formar a estos colectivos también más centrados en Madrid Inmaculada y les damos formación en cosas de cocina, en temas relacionados con, tenéis que pensar que este colectivo es un colectivo de mujeres inmigrantes, muchas de ellas pueden estar, algunas de ellas centroeuropeas, pero la mayoría de ellas son sudamericanas que no conocen el funcionamiento de las casas donde se van a poner a trabajar en un futuro. Entonces, les damos un poco de formación en cocina básica. El otro es No le tengas miedo a los ratones, que es un clásico nuestro, que es lo que se basa en intentar disminuir lo que decimos, lo que nosotros hemos definido como la tiranía de los hijos hacia los padres. El colectivo con el que tratamos, la mayoría de ellos, curiosamente, tiene ordenadores, pero no es capaz de manejarse con ellos y entonces tiene que esperar a que los hijos tengan un buen tono, un buen carácter para que se los enciendan y les conecten con Sky y que puedan hablar con sus familias. Entonces, intentamos de alguna manera hacerlas autosuficientes en eso, incluso les damos cobertura dentro de nuestras aulas informáticas por si acaso lo necesitan. Y bueno, el último que hemos abierto, que lo hemos definido Cuídame, Cuídate, que está muy relacionado con el mundo de las personas mayores. Este lo intentamos hacer, poner en marcha el año pasado y bueno, la verdad es que no pudimos desarrollarlo porque evidentemente tiene una componente presencial. En este hemos intentado unir colectivos de PAS, PDI y alumnos que se formen en estas metodologías y lo que pretendemos es hacer actuaciones y formarles para que cada uno en su entorno, el entorno, evidentemente el PDI y los estudiantes no están al borde de la exclusión social, pero el colectivo que nosotros transformamos sí lo está, de alguna manera tenga más posibilidades de empleabilidad en las casas donde va a trabajar. Esas son las cuatro líneas que nosotros hemos desarrollado para que desarrollamos normalmente. Muchas gracias, Domingo, por compartirlo con nosotros. Si quieres, Juan, contarnos alguna experiencia de aprendizaje de servicio en vuestra universidad. Sí, está aquí. Juan, ojalá no te funcione y así no soy yo el único patoso. Es que antes me he caído o no sé qué ha pasado que se ha bloqueado el ordenador. Lo tenía, tenía preparada la diapositiva y en teoría a ver ahora. Yo me quedaría más a gusto si no le funcionara, no por nada, porque si no le funciona, si no le funciona a la UNED. Por solidaridad. Claro, estamos como más. Domingo, lo has contado muy bien, no ha hecho falta ninguna presentación visual porque nos hemos enterado perfectamente. Pero es que queda muy bonito, que tengo un grupo de gente que hace este tipo de presentaciones que son muy estéticas y alguno de ellos posiblemente estén viéndome por ahí y dirán, vaya tela marinera. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? La vida es así. Del APS es así. No, no me. Bueno, pues lo mismo que Domingo. Cuéntanos. No me va. Y mira que nos quedamos. Nos han bloqueado. Pero bueno. Nos han bloqueado. Nos han bloqueado, de verdad, que nos han bloqueado. Han hecho algo ahí. A mí, a mí ha pasado mismo. Tenía incluso un código QR para que luego se pudiera ver un vídeo, los que pudieran, bueno, sea como fuere, el proyecto que nosotros estamos desarrollando es un proyecto, antes, no sé, cuando yo me he caído supongo que habéis estado hablando del COVID. Nuestro proyecto es un, ah, no. No nos ha dado tiempo. Estaba en el guión, estaba en el guión. Sí, pero no nos ha dado tiempo. Hemos tenido que recordar. Nuestro proyecto se llama Español en Vivo. Es un proyecto que ha recibido varios premios y es un proyecto pionero en el desarrollo del aprendizaje de servicio virtual. El aprendizaje de servicio virtual es como el aprendizaje de servicio presencial, pero en el ciberespacio. Entonces, es muy apropiado para la estructura de la UNED, que básicamente es educación a distancia, para poder desarrollar un proyecto tanto en el aprendizaje como en el servicio completamente en el ciberespacio. El proyecto se desarrolla entre estudiantes de la UNED de las facultades de Educación y de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática y también estudiantes de la Facultad de Educación de la Universidad Complutense. Entonces, bueno, nosotros hace ya casi cinco años contactamos con una profesora de español en la Universidad de Porto Novo, en Benin, que nos contaba un poco la dificultad que tenían sus estudiantes para desarrollar sobre todo la competencia comunicativa en español. Entonces, lo que se nos ocurrió fue un proyecto para poner en contacto a nuestros estudiantes de distintas asignaturas de la Facultad de Educación y de Ingeniería Informática para que facilitaran a estos estudiantes africanos momentos de diálogo, de entrevista, para poder practicar el español hablado, con la particularidad de que la UNED, al tener centros asociados por otra de España, eso nos lo dijeron, fue un feedback que nos lanzaron los africanos que les gustaba mucho, es la diversidad de acentos que podían aprender en vivo del castellano. Entonces, bueno, nuestros estudiantes preparan una serie de entrevistas a partir de los contenidos que están estudiando en sus asignaturas, ya sea los de educación que los de la Ingeniería Informática, preparan, estructuran unas entrevistas, son tres de una duración aproximada de 20 minutos, entonces, esas entrevistas las mantienen con los estudiantes africanos. Prácticamente han tenido ya, pues yo que sé, posiblemente han pasado unos 300 estudiantes ya por el proyecto, que son una cifra muy pequeña en cuanto a volumen de estudiantes de la UNED, pero muy interesante para ver el desarrollo del proyecto. Se desarrolla completamente en el ciberespacio, con lo cual utilizan aplicaciones y recursos digitales que ellos van eligiendo, tienen completa autonomía para eso y quizá el punto más importante es que todos los recursos tienen un cuaderno de campo intercultural, que lo hemos llamado así, que es una de las guías para desarrollar todo el proyecto, tienen todos los pasos que tienen que ir dando bien explicados, porque muchas veces lo que sucede con la educación a distancia es que hay un sentimiento quizá de soledad o de desamparo, ¿no? Entonces, todos los recursos que nosotros nos volcamos a la página web, hay una página web donde se explica bien el proyecto, hay una guía para los estudiantes donde se explica el proyecto, está este cuaderno de campo donde ellos van a ir desarrollando toda la reflexión a lo largo del proyecto y bueno, quizá lo más interesante es que el proyecto, los dos objetivos que nosotros nos habíamos propuesto porque era un poco lo que decía Domingo, nosotros lo hemos vinculado a las competencias genéricas que tiene la universidad, que tienen que ver con el desarrollo de una cultura de los derechos humanos, con el desarrollo de las competencias éticas y el compromiso cívico, nosotros lo hemos vinculado al desarrollo de la ciudadanía global y del diálogo intercultural, entonces, bueno, como desarrollo de la ciudadanía global vinculado también a los ODS, pues el resultado ha sido muy interesante en estos cuadernos de campo, nosotros lo que hacemos es recoger lo que los estudiantes nos han ido narrando de cómo ha sido su experiencia en el proyecto y los resultados y el compromiso de los estudiantes es muy, muy interesante. Luego también la caída de prejuicios que tienen los propios estudiantes africanos con los europeos en general también ha sido muy, muy interesante y muchísimas gracias que yo creo que ya ya toca ceder la palabra. Gracias por compartir también vuestra experiencia en la UNED. Nos quedan dos minutos escasos para finalizar, tenemos que ser puntuales. No sé si Marta y Elena en medio minuto queréis contar alguna experiencia vuestra, me consta que las dos habéis colaborado en actividades de APS, Marta de hecho ahora con la clínica jurídica está todavía más presente en el aprendizaje por servicio. Si queréis en medio minutillo contarnos algo. En medio segundo por solidaridad, no pongo la presentación y gracias. Va a ser tendencia Domingo, va a ser tendencia. No lo cuento, simplemente es que me ha gustado mucho oír a Víctor, a Domingo, a todos, cómo llevan sus ramas del saber a la calle, pues nosotros igual, el street law es llevar el derecho a la calle. Yo traía un proyecto que desarrollamos el año pasado sobre discapacidad que nos financió la Afición a Derechos Humanos además, que era súper disruptivo porque los alumnos de la universidad hacían el rol de profesores, formaban a los chicos con discapacidad intelectual y luego todas las acciones de difusión de la Semana de la Ciencia, las guías de derechos, pues los líderes completos y los protagonistas fueron los propios chicos con discapacidad intelectual que formaban parte del programa y entonces no era yo te voy a decir cuáles son tus derechos sino que me lo vas a decir tú a mí y luego pues nada pues efectivamente en la clínica bueno si entráis en la red nacional de clínicas pues en la portada ya aparece ahí la metodología APS como la propia de la clínica jurídica y ahora mismo pues estáis todos invitados en día 3 haremos la presentación del primer proyecto que hemos desarrollado que es una guía sobre derechos de la ciudadanía en esta situación compleja del estado de alarma en lectura fácil ¿por qué? pues porque si tienes una discapacidad intelectual claro que puedes entender tus derechos hace falta que te los expliquen de forma accesible cognitivamente ¿no? y eso pues yo creo que es un requisito básico ¿no? del estado de derecho y en esas estamos así que nada estáis todos invitados bueno yo no me resisto a 30 segundos de mentiras que van a ser 15 pero sí quiero decir que desde la oficina de derechos humanos porque ya me ha ido muy mal sus tiempos Marta te lo has comido todo pero desde la oficina pues hemos tenido la oportunidad por eso sirven las oficinas para algo ¿no? con la entidad administrativa para apoyar a los profesores que tienen iniciativas y ayudamos a Marta pero también ayudamos a Rocío que me da pena no poder explicar su maravillosa iniciativa porque dices ¿cómo se puede hacer aprendizaje por servicio en marketing? sí, sí se pueden hacer muchas cosas estoy convencida y además el resto no se escucha así que aprovecharemos para que siga apoyando la iniciativa para seguir siendo solidarios para asumir nuestra responsabilidad y el compromiso moral y ya no digo nada más le devuelvo la palabra a nuestra moderadora gracias Rocío pues cierro muy rápidamente muchas gracias a las jornadas de innovación educativa por invitarnos a organizar esta mesa de expertos este panel de expertos en aprendizaje por servicio y bueno la oficina universitaria de aprendizaje por servicio está a vuestra disposición para resolver todas las dudas que os puedan surgir y os animamos a que presentéis propuestas de proyectos de aprendizaje por servicio muchas gracias a la 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 Gracias.